Una niña de sólo cuatro años tiene quemaduras de segundo y tercer grado en una pierna. ¿Saben lo que pasó? Un cable aéreo, un cable aéreo eléctrico le cayó después de una explosión en una subestación eléctrica en el Callao. Stephanie Morales llegó hasta la oficina de esta empresa encargada, pero nadie, nadie asumió su responsabilidad y menos le dio respuesta alguna. Veamos el informe de Stephanie. ¡No, me duele, me duele, mamá, me duele, me duele! Entonces le digo, ¿qué te duele? Yo he prendido con mi celular, con la luz de mi celular, le he alumbrado y ahí ha sido cuando yo le he visto la quemadura a mi hija en la pierna. Este cable que ven acá colgado, que se ha soltado de la general, es un cable de alta tensión. Este ha sido el que le ha quemado la pierna a mi hija. Mi hija se ha podido morir, señorita. Gracias a Dios, que ese cable no tenía energía por lo que se fue, pero quemaba. Que si ese cable hubiese tenido energía, ese cable le mutilaba la pierna a mi hija. Viernes en la noche, una explosión soltó un cable de energía eléctrica en la calle Atahualpa, en el Callao, cuando Mía jugaba en la puerta de su casa. El poste de allá, se ha escuchado una explosión inmensa, o sea, y una bola de fuego horrible. A raíz de que salió la bola de fuego allá, ahí mismo reventó acá, en ese poste de acá. Y el cable que está en el medio, ese es el cable que ha caído. Nosotros hemos estado acá para... Ese cable ha llegado hasta esta zona. Ese cable ha salido y el cable ha estado acá tirado. En medio de la total hostilidad, Carla García encendió la linterna de su celular y encontró en carne viva la piernecita de su pequeña de cuatro años. Mía tiene quemaduras de segundo y tercer grado. Es niña, tiene cuatro años. Yo no la puedo amarrar a la cama y que duerma quieta. Ellos se mueven, son bebés, son niños. Entonces, en la noche llora, se queja, sigue durmiendo, pero soy yo también la que me pasa a mí misma la noche porque tengo que estarle velando el sueño a mi hija. ¿Y en él se ha hecho cargo de algo? No, señorita, hasta ahorita nada. Nosotros no sabemos nada de él. Al día siguiente del accidente, la empresa de energía eléctrica envió personal a la subestación aérea Bipost ubicada en la zona. Hemos ido a la empresa, a Inel, y hemos hecho de conocimiento esto. Los que nos han respondido, nos vamos a comunicar con usted y meramente se ha recibido un trámite administrativo como una solicitud. Los cables aéreos que le han generado esas serias quemaduras a la pequeña mía son un peligro para todos los vecinos. Vean ustedes cómo ingresa la energía a cada una de las viviendas y luego llega hasta los medidores. Lo que exigen los vecinos es que estos cables vuelvan a ser subterráneos. Que no saquen todas esas conexiones porque es una trampa mortal para nosotros. No solamente ahora le pasó a mi hija, mañana quién. Más allá de que haya pueda pasar un movimiento sísmico, o sea, o un domingo donde todo esto parece Venecia, se puede caer, puede caer el cable ocasionando a parte de muertos electrocutados y todo lo demás. Llegamos hasta las oficinas de la empresa, pero nadie brindó respuestas sobre el caso de esta niña de cuatro años, que según pronóstico médico, necesitará un injerto. Lo grave es que las telarañas no están solos en Callao. En el cual el VESCable nos hemos comunicado en varias ocasiones para que puedan arreglar este cable. Y aquí estamos viendo, este cable está dando casi a la altura de la cintura, donde los niños juegan y se cuelgan y puede pasar cualquier accidente. Aquí ya está a punto de romper el cable Edelnor. Los vecinos del asentamiento humano Solimar en Pachacútec se adelantan en peligro. También esperan la intervención de las autoridades antes de que un cable borre la sonrisa de algún de sus niños.